Ya llegó el Rica Mami tú está rica. Mami tú estás buena. Vámonos de rumba. Que quiero verte bailar sola. Moviendo ahora la cola Tú sabes que me gusta Como tú lo haces Bate que bate Como chocolate Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Y vamos a hacer Quédate, 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 quédate Quédate, quédate ¡Bate, que bate! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡No pares! Tú tienes y yo no sigo ahora Tú eres matadora La pista de baile te hace rueda Tú eres la campeona Y mamita buenaza Como carna la abraza Te invito pa' mi casa Pa' tomar la pachanga Y el bat, 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 bate Que bate rica, buena Bat, 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 bate ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡No pares! ¡No hay nadie como tú! Rica y apretadita Cuando apagó la luz Se forma el revolú Y se está pa' el tabú Y que rank y llevo haciendo escándalo No me mires a mí, solo báilalo No te hagas la dura Y vamos pa' la rumba Que párame en la mueca Que tengo tu receta Y el bate que bate Y bate que bate Tú eres una viva Tú ves la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Tú eres una viva Tú ves la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba El bate, 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 bate Bate, bate, hora El bate, Tit 你看, Cruise Y bate, 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 bate Counting-pa-te... Bat-te-bat-te... 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 Gracias por ver el video.